No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar. No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy el chupador. Te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te miento, vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento. Te presumo, porque eres para mí toda una reina, y me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco que venció no todo el día, te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Mil heridas, mil heridas, mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en mil cantinas, mil cantinas, mil cantinas. Donde he querido olvidarte y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Mil heridas, mil heridas, mil heridas, mil espinas me has clavado y he sangrado por tu culpa. ¡Qué ironía! ¿Quién diría que después de haberte amado y de haberte dado todo, 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 tanto me lastimarías. Que ella necesita, que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada. Que ella necesita, que suba en su cuerpo, me mueva y la bese, se muere de ganas. Se cansó de esperar, recostada en la cama Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos de vivir contigo, seré un coleccionista Y si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio, llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Pero tu que me has dado, falsas promesas de amor Pero tu que me has dado, golpes en el corazón Se me fue mi amor, se fue y me partió mi corazón Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor, se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío, dame fuerzas por favor Ay ingrata, me desprecias, pero te sigo amando Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Ay jefita, algo llenagüitado Y arriba a Jalisco, don Pedro Rivera Ja, 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 ja Música